Por la mañana yo me levanto y me preparo mi desayuno 20 tostadas, 15 croissanes y 14 esfumos Y cuando mi mujer se levanta yo caigo al verle su banderita Que le he dejado el pico de un cundito playetita Y yo la miro Y ella no me dice nada Pero él me cago en tus muertos Se lo noto en la mirada Pero él me cago en tus muertos Se lo noto en la mirada Me voy a comprar un mini Y lo voy a camperizar Aquí donde el coquiloto voy a poner saloncito Sus mueblas indescayolas y dos o tres sofaditos En los asientos traseros Un horno para palomitas Con un proyecto torande Pa' ver la peliculita Lo voy a poner de vino El ambientado del coche Yo voy a poner un vino De los pinares de Rocio También viajo en un columpio Para el niño de mi hermana Y como tengo de uno La cocina americana Un baño con placaduchas Y un mueble con dos lavados Pero eso lo pongo al fondo Que no huele al coxanabo Y pa' aprovechar el hueco Que queda en el maletero Allí pongo el campo furgo Y en Navidad la pista de hielo Que vista que da Manolo Mi madre lo quiere ver ¿Madre? Yo creo que no va a caber ¿Cemillana? Digo Mi suegra es la viuda negra Y no lo puede negar Hasta siete meses Se ha quedado viuda Y no le sale novio Que no le sale novio Chiquilla tú no tienes un chocho Tú tienes un canatorio En el campo he hecho una piscina Y tabando no me pude comprobar Era chiquana donde la empecé Y le he puesto las caderas A la piscina es el cadere Aquí en Alacón Y un paso de tubo Y un paso de tubo Tando cuenta al viento Y dando un palizo Para, 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 para Me estoy llenando Desde el 2002 Yo me voy a cagar Lo fuerte Que quita el tapón ¡Hala! La piscina Tiene peaje y todo La piscina La piscina ¡Aló! Mi madre se quiere meter con el floreo ¡Que lo cabezo, eh! Si yo fuera algún día el alcalde El alcalde de Cali Evidente de mi tierra Yo pondría un candado todo grande Un pájaro gigante en las puertas de tierra ¿Ya has puesto? Si yo fuera algún día el alcalde Sería un tío currante muy serio el producto Y en el muelle pa' mi jastillero Me traía el crucero más grande del mundo ¡Ya venido! Si yo fuera algún día el alcalde Cambiaría la acera que está llena de dieta Y pondría un carril por tocado De 50 kilómetros pa' bicicleta ¿Ya lo han hecho? O si yo fuera algún día el alcalde Que te haya un requeada de gente decente Y que ponga donde quiera su yate Que no es nadie de oro en el parking de Renfé ¡Venga ya! Si yo fuera el alcalde de Cali Más simulacro que cumpleaños Aunque nunca pase nada Habrá que estar preparado Por si algún día se cuela Ya te lo habrán explicado Con una ola se nuca hasta el segundo Con una ola vamos a morir todo el mundo Está calentando la Virgen de la Palma Por si la ola Yo me quedé pensando sobre eso Cómo sería el trágico suceso Con esa ola Se hubiera llenado La piscina sola La piscina sola La piscina sola La piscina sola Cantando de carnavales Hasta que me muera sin exagerar Porque suena lo mismo de siempre Siempre me suena aquí dentro El mismo compás El mismo que marca el paso Del otro Se hunde de nuestra ciudad No pensaba volver Pero tú me llamabas Tu héroe me arrancaba A cantar de una de más El disfrazo me pinto Me cambia la cara Es como se hagan pesadas Con la ilusión de un chaval Lo que suena lo mismo de siempre Que suena aquí dentro El mismo compás El mismo que marca el paso Del otro Se hunde de nuestra ciudad Como el disco Mi tiempo se acaba Pero daría contigo la eternidad Cantando de carnavales Hasta que me muera Hasta que me muera Sin exagerar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!